Música Ay que mi yo suga mamá no yo love Surto de la copa no crezcan la sort Si has tic sola supernova like clock Classic bitch rock and rolla bien hot Sé que tu tra molas cuando has tic ben a prop Faig el que dicta no imita el meu cor La meva convicció és el meu suport I cop fort, cop fort Tot fora, fora, fora L'embeca fora Al punt en tinc en amics, mira els tinc a la vora Estic aprenent el que no s'ensenya a l'escola Atreure totes les pots de la gola Don't take back for tomorrow Think clap Don't take back for tomorrow All they have un solo Don't take back for tomorrow Think clap Don't take back for tomorrow Don't take back for tomorrow Un solo Can I kick it? Yes you can Libre de las carretas vienen van y ven Otra vez once again Not the end Other plane, other plane Not the kick-tack it'sen Run, run madabaga run This is la Santa, show right to the town Buy milkshake, bring all the boys to the yard They wanna taste this, I'm superstar What's up? Mira tú ya no vas a sufrir Ma checo cada día al damatí Pull descubri al que me afurma te voy Mira que tengo una cosa a dir Easy e run, DMC Get the blaster now makes me feel free Quiero improvisar all day with my G's Masterpiece Never your shorty Ah, no, no gonna say sorry Never your homie Shit keeps rolling Keep it, keep, keep, keep it rolling Una baila cuando quiere y se destapa Clapas, chapa, mira make like chulapa, papa Si una quiere curra se lo saca Curro para que no me afecten vuestras navajas Ring, ringa en el ring like the queen Quieren all my flow de Barcelona a París No me afecta ma y esas de Boavis Ahora llevo grills, mira so clean No me afecta ma y esas de Boavis 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 ¡Suscríbete al canal!